Todos los motores de Renault Talisman vienen con modo ECO y el sistema Stop & Start. El modo ECO es una función que optimiza el consumo de carburante. Esta función se activa con el contactor de la consola central. El testigo del modo ECO se enciende en el cuadro de instrumentos para confirmar su activación. En función de la versión, una serie de funciones también le pueden ayudar a reducir el consumo de carburante. Como el contavueltas con una zona ECO, el indicador de cambio de marcha y el indicador de estilo de conducción. Cuando el motor está apagado, el informe de viaje muestra la información sobre su viaje más reciente. La puntuación total le permite evaluar el rendimiento y recibirá consejos. El sistema Stop & Start se activa cuando se arranca el vehículo. El mensaje Stop & Start activado aparece en el cuadro de instrumentos. En circulación, el sistema para el motor cuando se detiene el vehículo. Y en el cuadro de instrumentos, muestra fijo un testigo de alerta para advertirle de que el motor está en Standby. Para desactivar la función, presiona el contactor situado en la consola central. Si se pulsa de nuevo, se reactiva el sistema. Apagada por la materia call, presiona el documentos. Est grievar la función, presiona la función. En el cuadro de instrumentos, muestra fijo unました. La fecha del regalo está Okay. Muchas gracias a su carga.